¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Me engañé, me creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira, la venganza te trajo a mis brazos. Yo fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingí igual que tú, debes ser compasión. Pero no fue el calor, pero no fue el calor, de un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingí igual que tú, debes ser compasión. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, te besé compasión. Igual que tú, te besé compasión. Pero no fue el calor, pero no fue el calor, de un encuentro feliz. Fallaste, fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. ¡Gracias! ¡Gracias!